Esta es una casa muy espectacular, una casa en unidad cerrada, tiene piscina interna y tiene piscina comunal, tiene un lago al frente, una casa casi de cinco cuartos, cuatro baños, tiene un lago muy bonito, tiene un jacuzzi, tiene un lago espectacular, al frente con los patos, y los patos ahí. Tiene el garaje triple, para tres carros, más cuatro carros, o sea pueden parquear hasta siete carros en esta casa. Esta es la cocina espectacular, tiene con todo. Esta es la sala comedor, sala comedor al coa. Aquí está el garaje, que hay otra, otra como mini cocina, aquí puede tener como una especie de apartamentico, con el lavamanos, con internet, tiene dos aires acondicionados. Esta casa está pidiendo 300 mil, podemos conseguir la financiación de esta casa. Este es el garaje. Este es el garaje para tres carros. La cocina, la laundry. Aquí está la lavadora y secadora. Esta es la lavadora y secadora. Tiene también un lavamanos aquí para lavar. Lavadora y secadora. Se entrega con todo lo que usted ve. Este es el baño. Tiene aquí, tiene agua en la ciudad. Este es el primer baño. O baño social. Esta es la primera habitación. Con su clóset. Un clóset gigantesco, mire. Puede entrar uno caminando al clóset. Este es el otro clóset. Este es el otro clóset. Este es la segunda habitación. También con su clóset. Este es el otro clóset. Este es el otro clóset. Este es el otro clóset. Y aquí tenemos el baño. Este es el otro clóset. y aquí tenemos la pieza principal con la piscina esta es la piscina y los baños y el baño de la pieza principal tiene dos clóset ambos lados este es el baño principal de la pieza principal el baño principal de la pieza principal tiene su bañera dependiente es muy alto y aquí está el sanitario aquí hay el clóset para guardar la ropa esto es baño supremamente alto con las luces con todo cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 estamos para atenderle para servirle para ayudarle a comprar esta casa del sueño esta casa tiene una piscina y tiene otra piscina comunal puede tener dos piscinas también 300 mil dólares por esta casa con todo lo que he incluido cerca a cinco minutos de la aeropuerto internacional a cinco minutos de la de la 77